La tradición dice que en Guatemala cada uno de septiembre se enciende el fuego patrio, lo que inaugura las celebraciones de la independencia. En la actividad cívica que se realizó en el obelisco, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la de Educación, Cintia del Águila, encendieron la llama patria ante la mirada de estudiantes de diversos centros educativos. Entre las actividades que se desarrollarán para conmemorar la independencia están el ensamble de marimbas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dedicado a los 50 años del Grupo Emisoras Unidas, la izada de la bandera en la Plaza de la Constitución y el recibimiento de la antorcha centroamericana por la paz y la libertad. Los historiadores guatemaltecos coinciden en que esta última actividad representa el recorrido que se hizo por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica para llevar la noticia de la independencia de la corona española. De acuerdo con otros expertos, la primera carrera de la antorcha se celebró en septiembre de 1959 como un homenaje a quienes lucharon por la independencia. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.